¡Gracias! 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 ¡Vámonos, corazón! Que gente con más categoría debe ir debajo. Así es muy fácil mandar. No se puede hacer mejor bajar esta carrera. Hemos echado más casta que nunca. Hoy los veones sí que lo decimos. ¡Tos por igual valiente! Yo te lo salto y punto. ¡Ahí está ahí! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Pero bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Chulo! ¡Vamos a los otros poquitos, hijo! ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Cielo corrido! ¡Alto! ¡Vamos a seguir disfrutando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!